Mi trabajo se titula Aplicaciones móviles para el aprendizaje de idiomas y concretamente el caso de los estudiantes de grado en turismo aquí en la Escuela Universitaria de Turismo en Lanzarote. Principalmente surgió porque yo traía un trabajo del turismo idiomático, pero ya se había abordado primeramente. Y mi tutora me aconsejó enfocarnos en las aplicaciones móviles que existen. Entonces fuimos por ese camino y surgió así este trabajo, centrándonos en los estudiantes de aquí. Tenemos un doble objetivo, que sería conocer las principales aplicaciones que hay en el mercado, las más descargadas y mejor valoradas, analizarlas y después comprobar el grado de uso de estas aplicaciones por los estudiantes de aquí de la escuela. Las conclusiones que se sacaron fueron que los estudiantes las usan, sobre todo los estudiantes comprendidos entre 22 y 25 años, que coincide con los millennials, y además las recomiendan, o sea que ven efectivas su uso. Con lo cual creemos que se debe fomentar el uso de estas aplicaciones como complemento de las clases prácticas en la escuela para tener un mayor nivel y superar de mejor forma la asignatura.